Hola a todos, estamos aquí en la quinta parte, creo yo, estoy seguro, de Army Men. Vamos a... ¡Uy va, mira, un petardo! Hola, que chulo de... ¡Amaí! Ah, no puedo. Hostias, 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 hostias. Hostias, hostias. ¿Quién me ha esperado eso? No, no se tomas de la mitad de la vida. O sea, si tengo gilipollas, es de mal gusto. ¡Oh, qué! ¡Estás mal! ¡Ah, eso es fruta! Es que voy, qué bien. No, no, no. Mira. P��pace, ahora. ¿Vale? No, 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 tira. ¡Oh, käo todo lo que quiero ver! ¡Oh, te miras cruel aquí! ¿Dónde estoy? Oigan, no, oigan qué me están viendo. Bueno, Leda. ¡Nuza! ¡Ah! ¡El puto tanque macho! ¡Pizza! ¡Pizza! Anda, mira. ¡Extra, extra! Por aquí es donde estaban las granadas. ¡Hostias! ¡Co! Ahí estamos. Las granadas. Que nunca vienen mal. Mira. Eso está desorientado. Va a volarle la cabeza. Eso estaba desorientado. Y sin cabeza. Mira, mira, mira. Este... Este... Igual. ¡Epa! Ya no es un problema ese. Me cargaba al gacho que le daba las órdenes para disparar. ¡No! Oh, igual, no. ¡No! Aquí hay que ir. que podamos a ver a ver a mí a ver, a ver. Ay, es que no le he dado, pero sí. Ah, le gasto la última bala. Que no le he dado. ¡Hostia! Que me ha lanzado una bala. Me cago en sus padres, jo. Hostia. Justo cuando lanzaba la granada, las maestras. Tengo que matar a este que soy más. Ahí estamos. Su para, para. ¿Confirmamos? Confirmamos. Ahí. ¡Hostias! Consejo arrodillarse y morir con... Sube. Ahí estamos. Pero aquí creo que habrá que colocar ya bombas y todo eso. ¿Hemos hecho todo? ¿Sí? ¿No? Me voy. Bueno. Vamos a hacer esta pantalla y lo dejamos aquí por hoy. Mañana volvemos. Gracias. No. Un mirón. Esos cañones son letales. Para alcanzar a ese observador tienes que buscar un terreno elevado. Y no olvides al observador en ese castillo Castillo, un cubo de la, un cubo del berriz Hostia, me está aquí Ya que te mueras ya, perdón No sé si me sé, si me sé, y si me está escuchando bien, pero...